¿Qué pasa con Venezuela? Sin que siquiera se hubiese iniciado un juicio en su contra y que a través del terrorismo psicológico se llegó a ocasionar un daño tan terrible como preferir quitarse la vida a mantener esa situación que estaba viviendo. Para nosotros es un hecho muy lamentable que tiene que ser reflexión para todos los venezolanos de cómo debe cambiar el sistema de justicia en Venezuela, cómo debe despolitizarse el tema de la seguridad nacional, el tema penitenciario y por supuesto el manejo que el gobierno tiene sobre lo que significa hoy un hecho tan lamentable como la persecución política a quienes piensan distinto. Para su familia, toda nuestra solidaridad. El día de ayer además fue aprobada una nueva ley habilitante. Una ley habilitante que le da plenos poderes a quien ha hecho el peor de los gobiernos en los dos últimos años. Al responsable que hoy exista una inflación en Venezuela que es la más alta del mundo. Al responsable de que en Venezuela existan colas de 4 y 5 horas y que además seamos catalogados por el mismo presidente como profesionales de colas o bachaqueros quienes tienen que pasar esta terrible situación. Me decía el día viernes en el barrio La Pomona, allá en la ciudad de Maracaibo, una señora que se sentía profundamente humillada por tener que hacer colas todos los días. Gracias. 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 Gracias.